Yo creo que vamos muy bien, fíjense que no se han dado ningún tipo de incidencia. ¿Cuál es el eficaz? ¿Cuál es el eficaz aquí, señor? Hemos trabajado mucho la prevención, porque la idea no es que resolvamos casos, sino que evitemos. Si usted ve, tenemos cuatro meses, nosotros tenemos muertos, creo que nos vamos a tener un perito, unos casos que se han invitado a hacer esto, que han respuesto. Nosotros tenemos como dos casos, unos tres, y vamos a pedirle a la persona ahora en Navidad para tener su buen comportamiento, la decencia, el respeto al prójimo, a los demás, para que tengamos una Navidad sana y tranquila. ¿Paitra, dos amigos quejas con la entrega de la motocicleta retenida últimamente? ¿La fiscalía tiene algo que ver con eso, con la entrega? Nada, nada, es un tema de orden público, es un tema que no estamos alejando la policía. ¿Y la mañanita? ¿Siguen prohibidas aquí en la provincia, en todo el país? ¡Ese es un tema, ese es un tema del ayuntamiento y la gobernación, pero no es un tema de la fiscalía. Los permisos para marcha, para manifestaciones, para festejo en la calle, es un tema de la gobernación y el ayuntamiento. ¡Gracias!